a los terrenos de juego. Vamos con el informe Botello, toca analizar en profundidad cómo juega el Villarreal de Quique Setién, teniendo en cuenta a sus hombres de referencia y también como referencia esos últimos partidos del equipo de Quique Setién. ¿Qué tal Isidro? Pues sí, ya ves, con mucho frío en el estado de Nueva York para hablar del rival, el Villarreal. Interesante duelo, sobre todo en los banquillos. Un Quique Setién que quiere tener el control del juego desde posesiones muy largas y un Manuel Pellegrini que sabe jugar muy bien con los tiempos. Lo mismo necesita el balón que lo mismo juega en transición. En definitiva, una batalla táctica que seguro tiene en el centro del campo mucho que decir y un Betis que en Europa viene de perder pero que en la liga es muy, muy fiable. Una batalla táctica por el balón. Y empezamos como siempre con estilo datos y el míster. En este caso, Quique Setién, que desde que llegó al equipo del submarino amarillo ha atravesado bastantes turbulencias. Unas turbulencias que en las últimas dos jornadas se han retirado del panorama desde la posesión. 71,1% de posesión, realizando además más disparos que el Almería. Un partido que al final tuvo en la eficacia sobre todo la nota predominante. 37,2% por banda izquierda, 36,5% por banda diestra. Las bandas, siempre importantes los equipos de Setién y aquí con parejo el número 10 en el centro del campo tienen mucho que decir. Otra victoria y en este caso con el mérito de haber empezado perdiendo en el partido ante el Getafe. De nuevo, 64% de posesión. Son datos interesantísimos para entender a un Villarreal que de nuevo por los costados, fíjense en banda diestra, un 48% de ataques, tienen siempre la nota predominante. El control desde la posesión para doblegar a los adversarios. Interesante también el fichaje de Ramón Terratz. Una de esas alegrías inesperadas para el Villarreal que no lo olvidemos, lo ha fichado del Girona cedido para el Villarreal B. Y en el Girona ya había jugado esta temporada ocho partidos con el primer equipo y el año pasado con mucha regularidad para el ascenso. Un futbolista muy versátil que en el centro del campo llamó rápidamente la atención de Quique Setién y que junto a Parejo jugó francamente bien en su última aparición. Importante también su manera de acercarse en zona de creación para también llevar el esférico a portería rival filtrando pases en la zona de tres cuartos. En definitiva, interesante partido. Atentos a las bandas, a los carrileros, el duelo en el centro del campo, pero seguro Isidro que desde el minuto uno el Betis va a poner toda la carne en el asador para llevarse los tres puntos. Bueno, pues los detalles a tener en cuenta de nuestro rival, el Villarreal Club de Fútbol. El sexto clasificado en la tabla clasificatoria de primera. Desde el otro lado del charco desde Estados Unidos nos llega el momento saludo como siempre del querido Jesús Botello. Y momento saludo, Isidro, como siempre. Vamos a centrarnos en esos béticos que nos mandan mensajes, en concreto a la familia de María Ángeles Márquez, una enfermera muy bética con una familia que no se pierde nunca el informe Botello ni el programa de Realmente Balompié. Y también me gustaría saludar en concreto a toda la familia de Tocina Los Rosales, a toda esa familia que nos siguen, a todos ellos y por supuesto a la familia Díaz. Un abrazo muy grande. Muchas gracias señor Botello por la parte que me toca. Alargo el saludo porque hoy es el cumpleaños de mi señor padre así que saludado queda también y felicitado desde aquí desde el día del Betis y a esos béticos de Jerena en especial a José Delgado y a su hijo que no se pierden ni un día la previa del día del Betis.